A continuación revisamos las informaciones más destacadas de la última semana de 2022. El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Chao, enateció los aportes de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra a la causa de construcción y defensa de la patria. En su discurso en el séptimo Congreso Nacional de esa asociación del mandato 2022-2027 en Hanoi, el máximo dirigente partidista reafirmó que en partido, en estado y en pueblo, confían cabalmente y depositan su plena fe en la lealtad, solidaridad, ejemplaridad e innovación de la entidad en la materialización de las metas, tareas y soluciones establecidas. Phu Chao exhortó a todos los niveles de la asociación a continuar perseverando en la defensa de los logros de la revolución, fortalecer las labores de educación política e ideológica para ayudar a los funcionarios e integrantes a comprender firmemente los lineamientos del partido y las políticas y leyes del estado. Pidió que la asociación participe activamente en la lucha contra la corrupción y las manifestaciones negativas y explote al máximo todos los recursos y políticas preferenciales del estado hacia los veteranos. El primer ministro de Vietnam, Phu Min-Chin, presidió la reunión ordinaria de diciembre sobre la elaboración de leyes. Durante su intervención, Min-Chin aseguró que la elaboración de leyes y imperfeccionamiento de las instituciones deviene uno de los tres avances estratégicos y un enfoque prioritario del gobierno. En 2022, el Ejecutivo realizó nueve reuniones temáticas sobre la formulación de leyes y políticas, aprobando 40 proyectos y propuestas al respecto, la mayor cantidad de sesiones, proyectos y propuestas en los últimos años. El alto dirigente solicitó a los participantes que continúen discutiendo temas importantes que todavía generan diferentes opiniones para asegurar el progreso y la calidad de la sesión. Vietnam se convirtió en el tercer mayor proveedor de mango de Corea del Sur en los 11 primeros meses de 2022, informó la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio. En concreto, Vietnam exportó 1.700 toneladas de mango a Corea del Sur por valor de 7,4 millones de dólares en la etapa, para aumentos interanuales de más de 19% en volumen y 25% en valor. El precio promedio de exportación de esa fruta superó los 4.230 dólares por tonelada, un alza de 5% con respecto a la misma etapa de 2021. Corea del Sur es un mercado con una gran demanda de frutas frescas. Cada año compra esos rubros por valor de más de 1,6 millones de dólares y la cifra ha ido creciendo significativamente. Para promover las ventas al país peninsular, los expertos recomendaron que las empresas vienamitas mejoren su competitividad y la calidad de los productos, factores principales para cumplir con los requisitos cada vez más estrictos del mercado surcoreano. Además, se aconsejó a las empresas que desarrollen planes comerciales y de producción apropiados, operen activamente de acuerdo con el mecanismo del mercado. Según la Oficina General de Estadísticas, el comercio exterior de Vietnam totalizó 732,5 mil millones de dólares en 2022 para un alza interanual del 9,5% en comparación con el año pasado. En específico, el valor de las exportaciones este año ascendió a 371,85 mil millones de dólares para un aumento anual del 10,5%. De ese monto, el sector económico nacional contribuyó con 95,09 mil millones de dólares, lo que significa un incremento del 6,5% en comparación con 2021 y un 25,6% del recuento de las ventas al exterior. En cuanto al valor de las importaciones, se espera alcanzar 360,65 mil millones de dólares para un incremento de 8,4% con respecto al año anterior. En 2022, se registraron 36 artículos con una facturación de exportación superior a mil millones de dólares, incluidos 8 artículos con más de 10 mil millones de dólares. Por otro lado, se registraron 46 artículos con un valor de importación de más de mil millones de dólares, incluidos 6 con más de 10 mil millones. Dos playas vietnamitas figuran entre las 10 más famosas del mundo, según la cantidad de visitas en la red social TikTok, un reconocimiento revelado por el servicio de viajes de resort de lujo británico Destination 2. Según la publicación en el sitio, si está planeando unas vacaciones, podría considerar buscar el destino en TikTok. Esta red social se ha convertido en una de las primeras plataformas a las que acudan las personas para calificar la calidad de los restaurantes y atractivos turísticos, incluidas las playas más hermosas del mundo. Como resultado, la playa de Nha Chang en la provincia centro-vietnamita de Hain Hoa ocupó el tercer lugar en la lista al contar con 64,6 millones de visitas. Mientras, la playa de Bung Tao en la provincia sureña de Bajia Bung Tao se ubicó en el cuarto puesto con 61,9 millones de visitas. El artículo también relata que la playa de Nha Chang, por su agua clara y actividades de museo, es conocida como una de las más famosas en el país hinochino. Vietnam se ubica en el lugar 16 entre los 25 países con mayor biodiversidad del mundo, pues se han descubierto más de 11.000 especies en su territorio. De las especies, hay alrededor de 6.000 ventónicos, 2.038 peces, 225 camarones marinos, 15 serpientes marinas, 12 mamíferos marinos, 5 tortugas marinas, 43 aves acuáticas, 653 algas, 657 zooplankton, 94 plantas de manglares, 14 pastos marinos y alrededor de 400 corales. Estas especies, que viven en más de 20 tipos de ecosistemas típicos, tienen una alta productividad biológica y determinan toda la productividad primaria del mar. Para una conservación marina efectiva, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam ha estado consultando al gobierno con tal de emitir políticas encaminadas a apoyar e invertir en infraestructuras esenciales de las áreas marinas protegidas. De acuerdo con la cartera, también resulta necesario contar con políticas que apoyen la implementación de la gestión conjunta en la protección de los recursos acuáticos. A la vez, se necesita el apoyo del gobierno para ayudar a los pescadores que trabajan en áreas marinas protegidas a cambiar su sustento por uno que no dañe el medioambiente. Con esta noticia cerramos nuestra edición de hoy. Beníos les desea un próspero año nuevo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!